Invocadores, les presento el combo Mouse Talon X más el Mousepad Dacher Mini Slim Gaming de TTI Sport, la combinación perfecta para tu combo gaming. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Podre, Last Voice y un poquito de noticia y reflexión también en este video. Vamos a hacer una mezcla de tres cosas mientras de fondo ven una de las últimas partidas que Dopa jugó en el servidor de Corea previo al baneo. Como muchos de ustedes saben, Dopa se encuentra baneado permanentemente en Corea por el obusteo. Y atención porque se van a lanzar con todo sobre la tristana, se va a morir primera sangre para el gem, pero se lo puede llevar por el camino el troll, viene la curación y se va a tener que ir para atrás. Vamos a bloquear la cámara en Dopa que está jugando con Casa Diné en el carril central. Bien, continúo la idea. Ustedes saben que Dopa está muy baneado y hoy día, no, hace cuatro días se confirmó el baneo de su cuenta. Bueno, se confirmó hoy día específicamente porque hace cuatro días estaba en inactividad, pero hoy día ya la cuenta comenzó a aparecer como, bueno, ayer comenzó a aparecer como permaban. Atención que se va a morir esta, allí van a la Camila en persecución de Dopa, le mete un poquito de daño. Dopa se va a resguardar bajo su torre. Entonces, ayer comenzó a aparecer la cuenta como permabaniada. Bueno, los servidores, los foros en general, no se hicieron esperar a esto y hubo un spam importante de personas que comenzaron a criticar y le accionar de Riot por las siguientes cosas. Atención, excelente canqueo por parte del gen. Se van con todo sobre este Vladimir. Tiene que gastar su curación, no tiene la posa y Dopa con el asesinato en el carril central. Ventaja para él y su casa, Diné. Bien, hubo mucha gente que comenzó a criticar el action art de Riot Games. ¿Por qué? Porque si ustedes no están enterados, Riot Games acaba de desbanear a uno de los jugadores que fue considerado el jugador más tóxico del mundo. Me refiero a Tyler1. Y si bien a ti te puede gustar o no, en mi caso me parece bien que lo hayan desbaneado. Si encuentro un tanto de incoherencia en su discurso. ¿Por qué? Porque mientras tanto desbanean a una persona que fue sumamente tóxica, ¿cierto? Continúan baneando a Dopa, ¿cachai? Que dejó de hacer el obús hace bastante tiempo, por lo que se ha trascendido. Yo pensé que esta cuenta no se le iban a banear. Con esta cuenta estuvo incluso streameando y aún así el baneo no caía. Y yo imagino que la gente de Riot Games estuvo pensando en banearlo y no banearlo. Y decidieron definitivamente ir por el baneo. ¿Cuál es la cuestión? Que para muchos existe cierta injusticia en el trato que se le da a ciertos creadores de contenido, a ciertos influencers con relación a otros. Porque Dopa ahora podemos conocerle a un influencer. Él tiene un stream sumamente popular, no tiene ningún problema. Pero la razón mediática que tiene Tyler1 en estos momentos es mejor para Riot Games tenerlo como amigo. Lo demostró con el tema de su Tyler Tournament. Lo ha demostrado por su gran cantidad de visitas en Twitch. Lo ha demostrado por toda la gente que está moviendo. Porque incluso su torneo tuvo más vistas que el mismo All-Star. Entonces, para la gente de Riot Games, el baneo a Tyler1 se hizo por un acto más bien de conveniencia que por la reformación misma del jugador. Y casos como Dopa, que realmente no son influencers tan de peso, los va a continuar baneando. Y se ponían ejemplos a lo largo de todo el mundo. De otros influencers que han sido baneados y que no han visto sus cuentas nuevamente. Pese a reformar su comportamiento. Lo otro que decían es, ¿cuántos jugadores no existen actualmente que están baneados y que seguramente mejoraron su comportamiento? Pero Riot Games no los va a desbanear. ¿Por qué? Porque no tienen la influencia que tiene Tyler1. Entonces, acaban de banear a Dopa por el Obus, que está bien. Pero un Obus que al parecer ya no se continúa haciendo. Y atención, porque se van a ir con todo cobre Dopa. La Camille se va a tener que ir para atrás y con una esfera nula. Se comió mucho daño del hombre del vacío y se le complicaba la cuestión. Me parece que va a volver la Camille. Dopa está complicado. Y le van a tirar con todo a Dopa en el carril central. Viene la definitiva del 100. Se va a meter bajo la torre. Excelente. Pasó de largo. No mentira, pero se encontró con un caramelo por el camino. El Shen va a tener todos los focos de la vida. Tiene que intentar escapar de ahí. Activar el mango explosivo. Se va extenuado, pero aún así me parece que puede escapar. Continúa la persecución. La Shyvana, por otro lado, que quiere llevarse la vida de este Vladimir. Complicados se encuentran todos. El Casadin puede buscar acción. Hoy el Shen, que sigue siendo presionado. Se lanza a Dopa. Activa la Dopa desde la posa de Sangor. Es el Varus el que se mete en problemas. Complicados los integrantes del equipo rojo. Pero Dopa, que comienza a simplificar las cosas con un asesinato sobre el Vladimir. Entre dos le están haciendo el baila 3. Y se terminan llevando el primer bailarín. Y ahora llega el Hon por el costado, que se va a llevar la vida de esta Tristana sin problemas. Ahí está. Llega por el costado el Shen, que pone las cosas en su lugar. Gastando su destello y llevándose también del paso la vida de este Varus. Pero la acción continúa. Y el Shen me parece que le pone punto final a esta larga batalla de equipos que acabamos de vivir. Que dejó un saldo de muchos asesinatos a favor del equipo rojo. Y creo que uno solo a favor del equipo azul. Bien, entonces esa es la cuestión. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Riot Games debería aplicarle la injusta para todos. O Tyler 1 se ganó para ustedes su posibilidad de ser desbaneado. Y el resto de los influencers tienen que hacer méritos como torneos y cosas así. Para poder no seguir siendo ganeados. Ahora bien, esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Si es que Dopa continúa con el tema de Lelo Boss, seguramente debe ser desbaneado. Pero si no, vamos a calmarnos. Y yo creo que ya ha pasado tiempo. Yo creo que ya Dopa tiene la posibilidad de tener un stream. De aportar también a la escena de Corea. Es uno de los jugadores más vistos a lo largo del mundo. Yo diría que viene Faker, viene Pinut, ¿cierto? Y después viene Dopa. Entre los jugadores que más le interesan a Occidente de Corea. Entonces, están perdiendo mucho potencial por ahí. Por lo menos, en mi opinión, se va a morir este Sion en cualquier momento. Ahí está la última flecha del Varus. Que va a terminar acabando con la vida de este jugador. Y el Shen con un poquito de pil para asegurar la ventaja. No sé qué opinan ustedes. Dopa fue nuevamente baneado. Vamos a hablar un poco de las estadísticas. En esta cuenta, alcanzó a llegar a nivel 1. Perdón, a nivel 1. A Diamante. Diamante 1, específicamente. Porque se agarran todos en el carril inferior. Se va a morir este Shen. Atención, con la Tristana. No, el Shen con un asesinato doble. Se llevó a la Tristana y a la Camille con ayuda de esta oveja. Ahora es el trolete quien tiene que escapar. Le pone un buen pilar de mugre. Uy, buena definitiva por parte de este Sions. Mucha acción en esta partida. El destello por parte de este Varus para evitar cualquier acción y complicación. La cuenta quedó en Diamante 1. No fue su mejor cuenta. Subió muy rápido de un Ranked a Diamante. Pero nunca pudo meterse de lleno en Maestro. Y tuvo una racha de derrotas muy grande. De hecho, la cuenta terminó con una racha de derrotas muy grande. No fue su mejor cuenta que ha subido. No ha sido sus mejores estadísticas que se le han visto. Yo creo que este cambio a las nuevas runas le terminó afectando. Y de hecho, jugó un pool de campeones muy limitado. Se va a morir este Sion a manos de... Uy, pero se lo quiere llevar el Varus. Ahora vamos a ver si le va a alcanzar. No, le termina alcanzando. Jugó un pool de campeones muy limitado. Jugó mucho Team Twisted Fate. Kazadin, Bain, Oriana, Azir. Y de ahí no se movió. Jugó un pool de campeones muy, muy limitado en esta cuenta. Lo que nos habla de que no pudo darse de lleno al meta. Atención, porque está en nivel 8. Y es de Trondel. Está en nivel 5. Se lo pudo haber llevado por delante. Se lo pudo haber llevado por el camino. Así que vamos a terminar, reenvocadores. El casteo. Toda esta partida. Continuamos con la acción. Invocadores 3 a 15. El marcador dominando. El equipo rojo de palmo a palmo. Atención, que viene bajando Dopa. Se va a encontrar con esto. Dos el Shen, que lo va a ayudar. Vamos a ver. Tiene que venir el desplazamiento de las sombras. Que no agarra a nadie. Pero Dopa sí. Que se va a encontrar con este caramelo. Que se llama Tristana. La termina exterminando. Se la termina llevando por el camino. Y ahora es el Trondel quien tiene que correr arriba en el carril superior. Varus. Que se tiltea un poquito. Pero lo que le está pegando a este Sion. ¿Está troleando el Sion? Me parece que puede estar troleando. Sí, me parece que el Sion ya no quiere saber nada de la partida. 3 a 17. Esto me parece que va a ser victoria para Dopa. Con su casa de un 4-0-2 en su marcador personal. Y eso es otro que se vio muy claramente en esta cuenta de Dopa. En esta nueva cuenta. Que sus cadeas no fueron tan abismantes como en sus otras cuentas. Creo que le pasó la cuenta al meta, definitivamente. Atención, porque la Camila está corriendo. Dopa llega por el costado. Excelente. El asesinato por parte del Varus. Con una definitiva precisa milimétrica. Lo Pitágoras se lanza con todo. Este Sion en busca de otro asesinato. Ahora es el Trondel quien quiere buscar venganza. Llega Dopa por el costado. Le van a hacer de todo. Al trolete tiene que meterse Dopa nuevamente ahí. Tiene que lanzarse con todo. La Shivana que mete castigo. La Dragona que aplica a Dracarys. Es la grieta del invocador. La posa de sangre para ganar tiempo. Dopa que termina asegurando el asesinato. Se va a morir este Horn por el camino también. Y comienza a caer el spam de Emotes. Porque la partida de invocadores ya termina su render. 4 a 21. Una partida sumamente fácil. Creo que Dopa ni siquiera lo podemos ver brillar mucho. Creo que la acción se gatilló mucho por el carril inferior. Especialmente por los movimientos de ese Shen. Me parece que fueron el punto clave. El punto de quiebre para la victoria del equipo rojo. Bien invocadores. Así que esto fue lo que pasó con Dopa. Es una noticia breve. Probablemente no tengamos muchos castillos de Dopa en los próximos meses. No sé cuánto tiempo se va a demorar en hacerse una cuenta. Siempre espera un tiempo. Probablemente ahora vaya a China. Al servidor de China. Nuevamente juega algunas partidas de ahí. Pero lamentablemente desde China no podemos expectear ningún game. Así que voy a estar atento a su canal. Si es que tiene algunas novedades interesantes. Seguramente se las voy a estar trayendo. Y quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de este desbaneo a Tyler1 y del constante baneo a Dopa? En mi opinión no me agrada para nada sinceramente. Así que como siempre. Yo soy LastPeak. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.